Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Energía Suculenta. Soy Alondra Nevares y te voy a presentar en este video cómo podemos tratar la plaga de la cochinilla. La cochinilla algodonosa es un animalito que se adhiere a las hojitas, como ven ahí, esos puntitos blancos que se ven en la planta, en las hojas, en la superficie, también pueden estar en la parte de arriba, como en la parte de abajo. Los identificas porque son bichitos blancos, ahí está. Vamos a enfocar un poquito más para que los veas. Y se pegan a la base también de la planta. Necesitas identificarlo con tiempo para poder tratarlo. Si llevas mucho tiempo la cochinilla adherida a la planta, es probable que las hojas comiencen a ponerse cafés y que la plaga se las vaya comiendo poco a poco. Pero si te das cuenta a tiempo, como en este caso, puedes tratarla con un jabón potásico que le ayuda a eliminar la plaga. Esta planta comúnmente se le llama pata de elefante y su nombre científico es Becaornea recurvata. La puedes encontrar así en internet para que conozcas todos los cuidados que necesita. Las necesidades de agua, de sol, por lo regular son plantas de semisombra. No necesitan tanta iluminación. Si las tienes igual fuera de casa, verás como su color de las hojas empieza a verse un poquito opaco, no tan verde. Esto se ve por ejemplo aquí, un poquito más verde el limón, porque son las hojas chiquitas que van creciendo. Pero por lo regular crecen, no sé, hasta de dos metros. Pero son de semisombra. Entonces, mira, este, lo que quería mostrarte es el jabón potásico que le puedes poner para erradicar la plaga y que poco a poco se vaya quitando la cochinilla. Déjalo en foco un poco mejor para que lo veas. Jabón potásico. Tiene diferentes, para diferentes plagas. Para el pulgón, para la cochinilla, para los trips y la araña roja, entre otros. ¿Sí? Y te voy a mostrar cómo lo ponemos para que se vaya quitando. Esto es una situación de media a leve. La cochinilla que tiene aquí todavía se puede tratar con el jabón potásico. En otro proceso o cuando ya hay más cochinilla, hay que tratarlo de diferente manera. Con algún cepillito, quitarla manualmente. Pero todavía esto se puede rescatar. ¿Sí? Vamos a colocarle en toda la hoja. Se va a dejar así. Previamente la planta la regué. Le puse este suficiente agua. Lave las hojas para que a la hora de ponerle este producto se le adhiera bien. Y si llueve o algo, no se le vaya a caer. Lo pones en un lugar en donde no le vaya a caer agua para que el jabón no se le resbale, no se le quite. Ponlo de la parte de enfrente y por la parte de abajo. Porque la cochinilla también está al reverso de las hojas. Ya revisé todas estas hojas y solamente es en la parte de arriba. Pero puede haber en la parte de abajo también. El enverso de la hoja. Lo dejas así. Tres días. Vuelves a revisarlo. Y verás como la cochinilla ya no va a estar. Ese es el proceso para esta planta. Son de las plagas más comunes en todas las plantas. La cochinilla algodonosa la vas a reconocer porque es una bolita blanca. Hay otras cochinillas que tienen los helechos que son como unos ácaros café, pero se les llama cochinillas. Y son de color café, las vas a identificar perfectamente. La dejas así, la dejas secar. No la dejes al sol. Déjala en la sombra. En un lugar en donde no le esté dando directamente el sol. Para que no se vayan a quemar las hojitas. La dejas así y verás como la cochinilla desaparece. Me cuentas después cómo te va. Muchos saludos. Hasta luego.